El 58% de estas plazas que se sacan, en concreto las que se sacan para el 2018, es decir, 1.454 plazas de estabilización del empleo público, vienen referidas al mundo de la ciencia y de la investigación. Un sector particularmente afectado de inestabilidad y que estamos, como ustedes perciben viernes tras viernes, afirmando, afincando, fortaleciendo para que España pueda tener un progreso, una civilización, un mundo mucho más competitivo. Les doy detalles. En concreto, las 1.450 plazas que se ofertan en este ámbito afectan al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en una cuantía de 960 plazas, al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, en una cuantía de 261 plazas, al Instituto de Salud Carlos III, 93 plazas, Instituto Español de Oceanografía, 54 plazas, Instituto Geológico y Minero, 50 plazas e Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, 36 plazas. Es de muchísimo interés. España necesita investigadores comprometidos con el tejido social y con el tejido, sobre todo, científico, y para ello necesitan estabilidad para que se mantengan afincados en el país y, bueno, puedan ir al extranjero, pero que vuelvan con todo lo que aprenden.